¿Quieres hacer esto? ¿Y esto? Pues no te preocupes, porque hoy te lo explico. Hey, ¿qué pasa Peña? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien y que hayáis empezado el año de una manera fantástica y abrumadora. Y nada, hoy os voy a explicar cómo arced driváis en el PUG. Es más sencillo de lo que igual os parece. Y nada, voy a hacer un vídeo cortito, ¿vale? Para que no sea muy largo y lo mejor explico que pueda. Lo primero que tenéis que hacer es ir a ajustes, buscáis mapeo de teclas, vehículo, ¿vale? Y aquí lo que tenéis que hacer es cambiar los asientos predeterminados que te vienen ya que son el F1, F2, F3 y F4, pues os los vendeáis en las teclas que os voy a decir. Por ejemplo, yo el asiento del conductor lo tengo en el ratón, ¿vale? En el botón lateral de atrás del ratón. El asiento número 2 lo tengo en la Q, el asiento número 3 lo tengo en la E y el asiento número 4 lo tengo en el ratón. En el botón hacia dentro del ratón, el de la ruleta. Ese número 4 no lo suelo usar, ¿vale? Yo suelo usar el 2 y el 3, ¿vale? Y nada, os vendeis las teclas ahí y eso sería el secreto. Luego el siguiente secreto es ir probando. Os recomiendo que vayáis al campo de entrenamiento y que probéis. Que probéis, que practiquéis, que probéis diferentes armas, diferentes vehículos. Y ahora os quería dar unos pequeños consejos que son cosas que me han pasado durante estos años jugando. Y para que a vosotros no os pasen. El primero sería en plan intentar hacer los drive-by sin obstáculos delante. Porque muchas veces, por ejemplo, vas por un bosque y te emocionas con que hay un tío. Lo quieres hacer el drive-by para matarlo y no te das cuenta que enfrente de tuyo hay un árbol. Entonces te asomas por la ventanilla y de repente, pum, te comes el árbol. Te quitas vida, te quedas ahí parado y normalmente el tío, si tiene manos, te va a deletear. El otro consejo que os doy es que cuando vayáis a disparar o hacer el drive-by a un enemigo, lo hagáis por la ventana contraria a la que está el tío. O sea, si el tío lo tenéis a la izquierda, vosotros asomaros por las ventanas de la derecha. Porque así él va a tener mucho menos target para darte. O sea, solo se te va a ver lo que es el pechito. Si sales por el lado de la izquierda, se te va a ver todo el cuerpo. Entonces para él va a ser mucho más fácil deletearte. El otro consejo que os doy, que sería así el último, cuidado con hacer drive-by en rampas o socavones. O sea, imagínate que estás persiguiendo a otro coche y justo pillas un resalto y el coche tuyo se levanta. Entonces cuando salgas para disparar, no vas a poder bajar mucho la mira. Entonces no le vas a poder dar. Y nada, eso es lo que uso yo para hacer los drive-by. Espero que, pues sé, que si queréis aprender o empezar os sirva. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like, suscribiros y nos vemos pronto. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.